En este vídeo voy a explicar el funcionamiento básico de Mateo, que es un programa que nos permite evaluar sistemas de traducción automática de una manera muy sencilla, porque de hecho es un programa que se puede acceder vía web. Ahora bien, te puedes bajar también el programa y utilizarlo en tu ordenador, que de hecho también se abrirá como servicio web que podrás utilizarlo, pero simplemente en esta primera parte de la semana dedicada a la evaluación, estudiaremos Mateo, porque es sencillo de utilizar, y luego veremos algunos programas ya en línea de comandos. ¿De acuerdo? Entonces, Mateo simplemente es Machine Translation Evaluation Online. El artículo que os propongo es este de aquí, que podéis leer, tendréis la referencia en los materiales. Permite además, si queréis, traducir un conjunto de evaluación con un sistema de traducción automática que es de NLLB, que es de No Language Left Behind, que hay muchos sistemas, porque es un sistema, digamos, multilingüe. Entonces, si queréis evaluar otro sistema más, podéis traducirlo a través de esta, de este interfície, pues, este sistema, de nuestro conjunto de evaluación. No lo haremos aquí, pero podéis probarlo vosotros, pues, en inglés, español, subir el archivo a traducir, traducir, trabaja un rato, pero traduce, nos vamos a centrar en la parte de evaluar. ¿De acuerdo? Entonces, nos permite diversas métricas. Ahora voy a poner, quitar comet, simplemente porque tarda mucho. Entonces, para ver los resultados, es una métrica que es neuronal, veremos también más adelante cómo calcularla nosotros. Vamos a utilizar tres que son más rápidas de utilizar. En cada métrica le puedes poner diversas opciones. Vamos a dejar las que tiene por defecto, no vamos a centrar en los detalles de las opciones. Entonces, simplemente lo que tienes que hacer es subir tus archivos de, 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 tus archivos de evaluación. Los subes y ya está. Entonces, lo que permite el sistema es comparar, comparar también diversos sistemas con un máximo de cuatro. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a evaluar simplemente uno de los sistemas. Entonces, yo tengo estos, los materiales aquí. Entonces, ahora me está pidiendo los archivos de referencia, que recordaros, las referencias son las traducciones buenas. Estamos utilizando el conjunto de un K al español, pues esta es la referencia. La subo. Entonces, lo que puedes, opcionalmente, es subir el archivo de original también. Lo voy a hacer, aunque para las métricas que utilizamos no se utilizan, ¿eh? No es opcional, simplemente. También es para, para cuando crean los sistemas, que crean los archivos de salida, puedes tener muchos archivos donde se vea el original. Entonces, en este caso sería evalúo un K. Entonces, ahora voy a poner que solo evalúo un sistema, que es más que más sencillo y vamos a evaluar un momentito. Vamos a evaluar el Opus MT que tenéis los archivos ya traducidos. Podéis traducir los otros, ponéis aquí. Entonces, si no tengo un sistema, pues lo evalúo y tardará un ratito. Quitar, para hacer las primeras pruebas, quitar lo que es, lo que es Comet, porque tarda bastante. Entonces, simplemente, bueno, pues tenemos aquí el BLEU, el CHRF y el TER, y aquí los valores 56,5, 75,3, 38,35,8. Entonces, BLEU y CHRF, cuanto más altas mejor, TER, cuanto más baja mejor. Ahí, mejor, porque es un traslación de error, un error cuanto más baja mejor. ¿De acuerdo? Pero bueno, no tiene mucho sentido, que es mucho, es poco, etcétera. Bueno, podemos compararlo con otros sistemas. Y aquí lo que podemos decir ahora, es decir, pues tenemos, que nos he hecho cuatro. Entonces, aquí te dice, bueno, el System 1, las referencias son las mismas. Entonces, el System 1, ya como hemos cambiado, no lo tiene. Vamos a poner como el 1, el Opus MT, el 2, vamos a poner el que hemos entrenado nosotros, el 3, el Google Translate, y el 4, DPL. Entonces, si haces evaluar, ahora evalúa los cuatro sistemas. Recuerda, te hemos quitado comer, porque es muy lento, podéis probarlo. De hecho, os lo recomiendo, pero con cuatro sistemas, los calcula de los cuatro, etcétera, entonces tarda bastante. Entonces, está aquí comparando, y aquí ya tenemos las cuatro métricas, todos los sistemas. Aquí está haciendo, ahora os voy a explicar lo que es esto del Gustav Resampling. Entonces, aquí lo que podemos ver es que en Bleu, el mejor, el mejor Bleu que hemos obtenido, hombre, pues mira, es el que hemos entrenado nosotros. Bueno, es buena noticia. Recordad solo que tanto los otros sistemas son generales, ¿de acuerdo? Entonces, el nuestro es específico, ya ha obtenido puntuación más elevada, como cinco puntos respecto a este, y como tres respecto a este. Entonces, en CHRF vemos que también el nuestro es el mejor. Ya la diferencia con Opus MT es menor, y que los otros están muy a la par con estos de aquí, ¿de acuerdo? Pero si miramos en Ter, recordad que cuanto más bajo mejor, de hecho, es mejor que Google Translate y que DPL, pero es algo peor, o sea, tiene un poco más de Ter que Opus MT, por lo tanto, en esta métrica es peor. Entonces, ahora ya he hecho el Gustav Resampling, y eso es una medida estadística, lo podréis leer en el paper, en diversas papers que os profundaré, que te dice, bueno, pero estas diferencias son significativas. Entonces, cogemos el Opus MT como base, y aquí tenemos esta diferencia, ¿vale? Entonces, lo que hace es un resampleo, o sea, calcula diversas veces las diferentes métricas como muestras más pequeñas, y compara también con los otros sistemas. Entonces, si en muchas muestras el sistema es mejor, esto significa que el punto de vista estadístico es significativo. Y por eso está marcado de esta manera, por lo tanto, respecto a este que es el segundo sistema, en Bleu y en CHRF es mejor el sistema que hemos entregado. Que los otros también, porque es peor incluso que este, por lo tanto, te dice que es peor significativamente con este, y este es peor significativamente con este, y si este es mejor, pues es mejor que los otros también. Pero en cambio, si fijáis, el T era un poquito mejor, el de Opus MT, pero no es significativo. O sea, la P, la prueba de significancia estadística, no da un valor inferior a 0,05, entonces no se considera que sí sea significativo. Es decir, que nuestro sistema es mejor de manera significativa en Bleu y CHRF, y peor en Terp, pero no es significativo. Por lo tanto, un poco podemos decir que nuestro sistema que hemos entrenado es mejor que nosotros para estas medidas. Entonces, os animo a hacer la misma prueba, que voy a parar el vídeo con Comet, y si queréis otra, tardará más, para ver si con Comet también es. Yo lo voy a hacer, no lo en el vídeo, y luego lo pondré en los materiales. Además, te permite cosas interesantes. Por ejemplo, te hace una tabla, ¿vale?, que sirve para la látex. Haces un sistema de edición muy utilizado en la comunidad científica, y te crea la tabla directamente. Entonces, puedes hacer otras cosas que os invito a explorar después de leer el artículo de este sistema. Entonces, también puedes bajártelo con Excel, con los valores de confianza, etcétera. Probad todos esos sistemas, y además, probad también Comet, que es una cosa que voy a hacer yo ahora, y pondré los resultados para probarlo, los otros porque tarda, tarda un ratito. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí este vídeo. Recordad, Mateo nos lo permite de manera fácil comprar hasta cuatro sistemas. Es online, es sencillo, lo tenemos siempre disponible, es una buena opción. Probadlo, que vamos a aprender a utilizar también otras herramientas directamente desde símbolo de sistema. Venga, un saludo, espero que el vídeo haya resultado útil. Gracias.